Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a ver un set de herramientas para Generalista, que se llama, de la marca Hinti. Vamos a ver un poco qué características tiene, cómo se comporta. Espero les guste el vídeo y vamos a verlo. Este es el kit en cuestión. Se llama Generalistas Toolkit. Está fabricado en República Checa. Este es el estuche con el que viene. Tengo otras herramientas así, que vienen en estos sets y están espectaculares. Para que queden agarradas. Y esta es la presentación. ¿Qué trae el kit? Bueno. Vamos a arrancar. Trae llaves hexagonales. Fíjense, están fabricadas en acero inoxidable. El detalle de la punta, ¿no? En este caso esta es la número 5. Y nos trae las medidas de 2, 2,5, 3, 4 y 5. Trae las llaves Torx. No son las de Torx de seguridad, son las Torx normal. También en acero inoxidable. Y nos trae 5 llavecitas también. Torx 8, 10, 15, 20, 25 y 30. Del otro lado nos trae varios tubos. Cuatro tubitos. Son de encastre un cuarto. Y se sacan de esta manera. ¿Ven? Acá tiene un candadito en el que nos indica la posición abierta y la posición cerrada. Giramos y tiramos hacia arriba y podemos sacar lo que es el tubo. En este caso son hexagonales y nos trae de las medidas 7, 8, 10 y 13. También nos trae un prolongador. Encastre un cuarto. Con la respectiva pelotita o traba de seguridad para que no se nos salga el tubo. Tiene 75 milímetros de longitud. Nos trae también puntas. Estas puntas son de encastre un cuarto. En este caso esta es una PH3. Pero nos trae PH1, PH2 y PH3. Puntas Torx. Distintas medidas. 8, 10, 15, 20, 25 y 30. También nos trae estas puntas tipo hexagonales. De 2, de 2,5, de 3, de 4 y de 5. Y también nos trae este pequeño útil o prolongador o reductor de un cuarto. Para poderlo colocar en el atornillador, en la llave CRIQUE. O en el destornillador y poder colocar los tubos en el mismo. Y tiene también la trabita con la pelotita de seguridad para que no se salga. Este destornillador que podemos colocarle el tubo. O bien podemos el mango, perdón, del destornillador. Y podemos utilizar también las distintas puntas. No es CRIQUE, sí, es manual. Pero es bastante cómodo. Está bueno. Es cómodo. Esta llavecita CRIQUE que está espectacular. Encastre de un cuarto. En el cual podemos colocar el tubo y utilizarla como un CRIQUE. Obviamente no es para ejercer mucho torque. Sí, porque convengamos que es de un cuarto. Le podemos adicionar el prolongador. Y si no, utilizarla con cualquier tipo de punta. De encastre un cuarto. Esto está bueno para lugares chiquitos o reducidos. Por ahí no podés acceder con un destornillador y demás. Podés poner una punta PH2 directamente y apretar. O ir colocando tubitos y demás. Depende para lo que lo quieras usar. O para lo que lo necesites usar. Nos trae también este destornillador flexible. Que también está bueno para lugares complicados. Y fíjense que queda trabado. Entonces, para liberar lo que hacemos. Extendemos hacia adelante. Y sale la punta. Esto se puede usar con cualquier tipo de punta a encastre un cuarto. En este caso tiene que tener el rebaje. Y esta punta también la podemos utilizar en las atornilladoras de impacto. O en el taladro y demás. Y también nos trae esta llavecita. Que es el modelo SHOCKER. Que es espectacular. En este caso va de 10 a 13 milímetros. Funciona como si fuese un crique. Fíjense el encastre este que tiene ahí. Esto está buenísimo. Porque si de repente no podemos ingresar la llave hasta el fondo. De esta manera calza en la punta de esta de la tuerca. En las aristas de la tuerca. Y queda agarrada la llave. Y si no funciona como si fuese una llave tipo crique. Obviamente en este caso podemos utilizar llaves. Es para tuerca de 10 hasta 13 milímetros. Ahí nos indica el sentido de giro. Que tenemos que hacer para ejercer fuerza. O para apretar. Y lo mismo pasa si queremos sacarla. Quiero ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Obviamente no es para madera, es para trabajar con tuercas y demás, pero es muy cómoda. Y la verdad que es re práctica, chiquitita, está buenísima. Estoy tratando de sacarlo con el destornillador y tengo que hacer fuerza. Este es un destornillador de fuerza Torx 30 que tengo. Y con este sí puedo. Pero tengo que hacer fuerza, ¿eh? Ahí salió. Estos también están re buenos. Me parece que está muy bueno el kit. Las llaves estas son de acero inoxidable, con lo cual disminuimos el riesgo de corrosión. Tiene un set de puntas interesantes que son flex, o sea que son aptas para ser utilizadas con atornilladores de impacto. Nos trae un destornillador, otro destornillador más grande, una llavecita crique, una llave ajustable, esta es tipo joker. Tiene que hacer los distintos tubos con sus respectivas medidas para poder tener todo bien acomodado. Obviamente son de encastre de un cuarto, pero no sirve. O sea, siempre trabajándolo dentro de los rangos adecuados. No le vamos a meter un tubo de 19 porque vamos a explotar el tubito. Pero hasta una de 10, 12 va bien. Y lo bueno de esto, te queda todo acá acomodado. Fíjense cuando lo cierran. Y podemos meter algunas otras herramientas que querramos llevar. De repente una pinza, una pico de loro. Está como concebido para tareas de mantenimiento. Si quieren saber dónde conseguirlos, bueno, esto se los voy a dejar en la descripción. Les voy a dejar el link o las direcciones de dónde lo pueden adquirir. La calidad es excelente. Que me van a decir, uy, es parecido a Güera, son reparecidos. Sí, son los mismos. O sea, son buenísimos. Sé que me van a decir, uy, pero esto debe salir fortuna. Y esta llavecita sola en Mercado Libre estaba alrededor de 60.000 pesos. Estamos hablando julio del 2023, ¿sí? O sea, está más o menos 60 y pico mil pesos. Un jueguito de llave de esto, también. O sea, llave Allen, no por ahí con más medidas, ¿no? Pero bueno, en el promedio son más o menos la misma cantidad. Estamos hablando que salen también 60.000 pesos. Son marca Güera, ¿no? O sea, buscando marca Güera, misma calidad, comparar pera con pera, ¿no? Una llavecita crique de esta. Y el jueguito que te viene con algunas puntas. Que esto que es otro, no baja de los 30.000 pesos. Le sumamos, bueno, puntas, destornilladores, prolongadores. Estamos hablando de un producto premium con una calidad premium. Así que bueno, después va en cada uno, ¿no? Si uno quiere o no invertir por ahí en este tipo de herramientas, ¿sí? Así que nada, déjenme en los comentarios a ver qué le parece. Si lo conocían, si los usaron. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.